Los bloqueos y enfrentamientos entre los sindicatos y la policía quedaron atrás este viernes en Limón. Luego de tres días consecutivos de mucho movimiento en esta provincia, se respiraba calma e incluso se intentaba volver a la normalidad. La única actividad registrada se dio durante la tarde cuando los sindicatos realizaron un recorrido en las principales vías del centro de Limón. En una lucha pacífica, no estamos en una lucha de violencia. Los trabajadores de Japdeva y ahora con el apoyo de algunos trabajadores de la municipalidad, de algunas estibadoras y de algunos predios, aquí lo que estamos es demostrándole a Costa Rica que nuestra manifestación es pacífica y lo único que queremos es diálogo. En la actividad participaron otros sindicatos y trabajadores municipales. A ellos les están atropellando su integridad. Es una lástima y es una vergüenza que sea en el gobierno de una mujer que esté pasando esto. Escuchó, doña Laura, es una vergüenza lo que está pasando. A pesar de que no existe un diálogo abierto con el gobierno, se espera que la Defensoría de los Habitantes participe como mediadora entre las partes.